¡Ángale compadre! Me dijeron que quería bailar, vamos a ver si es cierto compadre Pero bien macizo, le báile ¡Ay, yo jodido! ¡Ay, yo jodido! Y en el mar hay una col, una col, una col Y girando yo la vi, yo la vi, yo la vi Que parece un caracol, caracol, caracol Y por eso la cogí, la cogí, la cogí ¡Ay, yo la col! ¡Ay, yo la col! En el mar hay una cor, 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 cor Sigue girando, yo la vi, yo la vi, yo la vi Que parece un caracón, caracón, caracón Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Si la corto fuera cara como tiene un caracol Si la corto fuera cara como tiene un caracol Y así se baila el cara a cara, cara a cara, cara a cara Remix, gol En el mar hay una cor, una cor, una cor Que girando, yo la vi, yo la vi Que parece un caracón, caracón, caracón Y por eso la cogí, la cogí, la cogí Si la corto fuera cara como tiene un caracol Se la corto fuera cara como tiene un El Corpo ¡Ya, ya, 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 ya! Ese ritmo me gusta Porque de repente se emociona además Por ahí la gente bailando también Y no recomiendo para que sigan bailando Disfrutando de este bonito baile Hacemos la invitación a la gente que está por fuertita Que entre el grab de cambiado compadre Aquí estamos para divertirnos que sigan bailando Como su gusto Principales de la sierra enviamos esto Que tiene que ser compadre Iba entrando a una fiesta Las muchachas me miraban Que estoy demasiado guapo Que tengo algo en la cara Me miraban hacia abajo Me miraban hacia arriba Ay caray que tengo Que la traigo a loca viva Hasta me pregunté A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que el licorio anda afuera Que mi licorio anda afuera Así que pónganse en trucha Todos los que van a mi arbolito Y no se suben de cierre Fíjense ¿Y qué fue lo que le preguntó de nuevo? Así que pónganse en abusados chavalos Y chavalas también Súbense en el cierre Y aunque Dios guarde la hora Andense compadre Ahí quedamos por ahí Nos pidieron dos, tres cumbiesitas pegaditas Con mucho gusto Aquí estamos Para complacer a usted ¿Y qué fue lo que le preguntó de nuevo?